Muy buenos días a todos, aquí Mr. Freddy, 4, 5, 6 y bienvenidos a Pokémon, Opalo, Hot, Sick, Loque Bienvenidos chicos a esta gran serie y bueno vamos a continuar luego del último episodio donde Primero que nada quiero pedir una disculpa porque dije que Winona era la líder de gimnasio del tipo volador De Junova o Tecelia, depende de donde vivas Cuando, si bien Winona si es una líder de tipo volador, pues no es de Tecelia, es la líder de joven Que si no me equivoco en España se llama Alana En fin, creo que crucé cables porque pues las dos son líderes de tipo volador Bueno, supongo yo que fue por eso Y bueno, creo que ahora tenemos que ir a la costa Si no me equivoco ¿Tú? Hola, soy Don Prodigio, puedo convertirnos en Pokémon por otro valor similar ¿Qué te parece? Ok, acepto De valor similar ¿Qué me puedo ofrecer por Planetary? Un duelo es un Pokémon buenísimo Camino, eres un Conkeldur Conkeldur De una Mira, Planetary Fuiste un gran Pokémon pero Un Conkeldur Es un Conkeldur Voy a ir a ponerle nombre Pero es que, miren Planetary era un buen Pokémon Pero es que un Conkeldur Es un Conkeldur No hay punto de comparación Y A ver, es verdad que contra los tipos Lucha Bueno, es un tipo Es un Pokémon Es un Pokémon No, 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 PC no El Huevo, es verdad Bueno, lo voy a poner en la caja 1 Porque No cuenta, ¿saben? Cambiar mote Sí Al Conkeldur Y le vamos a poner Déjenme buscar en los com Eso fue bastante rápido La verdad que no pensé que Que me fueran O sea Nah, es que simplemente Estoy demasiado épico Déjenme ver A ver Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Lara Como el estado de De Eh Lara Ahí lo llevas Ahora, déjame ver Cuáles son los datos de Lara A ver Si Austral intercambió El nivel 25 ¿A qué nivel está El próximo nivel de gimnasio? Déjame ver Porque igual tenemos un problema Ya va ¿Dónde tengo los niveles anotados? Acá El próximo líder está A el 29 Le falta nivel Agaya Si sube el ataque Si sufre algún cambio de estado Tiene patada baja Lanza rocas Espabila Y guardia baja Ya Tiene Tiene buen ataque Más ataque especial Ok, si Un Pokémon lucha Típico Que hecho Lo vamos a poner al de primero Para Para que da uno Un poco de experiencia Mira como me sigue Mira como me sigue Bueno, para probarlo En combate Que justamente Hoy toca combate Contra el Team Gatlik Y la verdad Que yo no pensaba Que por un Dubul Me pudieran dar Un Conkeldur Ahí está A ver La operación Usal Va a desplegarse hoy Avisa a todos Los reclutas De la ciudad Porfirio un poco De acción Ya estaba cansando De esperar Esos idiotas No Esperarán Al ataque El Centro Comercial Tú No te han dicho Que sea mala educación Escuchar conversaciones Enas Voy a enseñarte Por las malas A no fijonear Ok gente Combate contra el Team Gatlik Vamos a ver Que tal lo puede hacer Lara Glaygar Eh Lanzarrocas Glaygar es Veneno Volador ¿Verdad? Bueno No creo que sea Volador Sería super efectivo No sé si es Veneno puro O O qué Ok perfecto Fuera Déjamelo a mí Tenía Que darle Una buena Tunga Alguien Ok veamos Reculta Gatlik Alex Te desafía Y saca A Scraggy Mira Con Scraggy Nosotros vamos a ir Con Zeny Que es tipo Que tiene Las cosas Para el tipo Psíquico Mira Confusión ¿Verdad? Que Scraggy Es tipo Pensaba Que era A partir De Scraft Y que era Tipo Tipo Siniestro No recordaba Que Scraggy También A ver Brazo Pincho Y retrocede Perfecto Clink Mira Con Clink Vamos Con Lara Patada Baja 100 más daño Mientras más pesado Soy yo O mientras más pesado Es el rival Cuanto más Pese el objetivo Ok Ok Vamos a ir con Espabila Me ha matado Un golpe Espabila Lo que hace Es que te despierta El Pokémon Si ¿Y ahora qué? La operación En el centro comercial Va a comenzar Le echamos a correr Ok Al centro comercial Espero que me dé tiempo De curar antes Por cierto Ok Buen trabajo Mr. Fred Hemos capturado Estos dos recursos Contratados de huir Han dado la orden Para Que todas las fuerzas De seguridad Vigilen en el centro comercial La ciudad está salvagres A ti No Algo así El señor Por lo que ocurrió Algo de extrema gravedad El Tinkali Ha hecho Control De Estación De la estación De trenes Pero como Era una trampa Ha usado esto Como señuelo A esto Como señuelo Y nos van a desviar De la atención De un centro comercial No No me lo imaginas No me los imaginaba Tan astutos O tal Están circunerados Por alguien inteligente Todos Todos a la sesión De tres Vamos a explicar Todo lo que tenemos Aquí Mira yo voy a ir a curar Y luego Me esperan Total soy el protagonista La historia no va a avanzar Sin mi Así que bueno Me esperan Me esperan Vamos a curar Tranquilos Que Ojito largo Que puede ser el Pokémon Que me dé el bloque No pensaba Que por Que por un Dubbull Me fueran a ver Un Conkell Ahora ¿Dónde queda La estación De trenes? O la Se Acá Esta se aparece A la bandera De Londres De Del Reino Unido Oh Hostia Un poco Es Nitrocarga Ojito Que si yo Conseguir un Pokémon De tipo Fuego Puede ser Muy útil Digo La violencia De la última Asociación Hemos cerrado El paso A las cercanías De la sede Del gobierno Ah Es la sede Del gobierno Esto es Museo Y la Estación De trenes ¿Dónde queda La estación De trenes? Eh Hola Esto es La fábrica De pokeballs Ok Si bajamos Aquí A ver La sede De trenes Tiene que estar Por Otro Pero creo Que se necesita Surf O no No Si se necesita Surf A ver Debe estar Por aquí Aeropuerto No Nada Ahí va Pues La estación De trenes Pero Ya va No entiendo No No En el centro comercial No O en la tienda No Mira un burloin Ok No Esa Comisaría No puede Entrar Un momento Es en Hola Ya por aquí Se baja Y por acá Se sube ¿No? Pero si Esto ¿Esto qué es? Ah No he visto Los rieles Perdón Yo curé ¿Verdad? Si Por cierto ¿A cuánto le falta A Fer Para evolucionar? O más o menos Hola compañero ¿Quién es ese tipo Rubio tan entrometido? Da igual Voy a vencerte Bautista Te desafía Hipopotas Ok Con hipopotas Vamos con Con Escatere Que también es Tiempo tierra Entonces Le va bien A ver Brazo pincho Mátalo a un golpe A ver Vamos a ver Si Se puede despertar Perfecto Hipopotas Fuera Nikit Para Mira Para Nikit Vamos con Carolina Porque Carolina Es tipo Bicho Tipo Tierra Perdón Entonces no le afecta El La tormenta de arena Perfecto Tu Ay Yo solo quería Coger un tren A ciudad A ciudad Boreal Pero comienza Mi panic Con Tu Eh Si Gracias Perfecto Sigamos No leí lo que decía Perdón Oliva Te desafía Balto Mira Balto Es Fantasma Así que Bueno Vamos con 84 R Porque O sea Es Fantasma Tierra Eso es lo que quería decir Así que Vamos con Concha Filo Es Kuntank Kuntank Es Veneno Puro No No Es 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 Tunky Es Veneno Puro Es Es Kuntank Es Es Kuntank Es Veneno Siniestro Sube al 26 Perfecto Veradina Fer Sube al 28 Tóxico Mira yo creo que Mejor que Es venenoso Es Y gente Con esto Un poco tarde Pero Fer Is Evolving Así que bueno Ahí lo tenemos Fer Evolucionado En Su Alot Que bueno Entonces vamos a verla Bueno Ahí lo tenemos Viscosidad No pueden Quitar objetos No le pueden quitar Objetos Equipados Así que bueno A ver Vamos a curar Otra vez Porque Por si acaso Ok Esto también Quiere Pelear Evidentemente Silicobra Bueno la verdad Bueno la verdad es que Puedo ver que Estos del team Gatlic Tienen Más Pokémon Tipo Tierra Tipo Siniestro Golpe Cabeza Perfecto Muerto Un golpe Ahora sube Al 26 Genial 84 Al 25 Golbat Para Golbat Es volador Mira No O bueno Voy a ver Cuanto le quita El Si Lo podía Lo podía matar Tranquilo Perfecto Eh mira Confiaré en que No voy a tener que usar 84 en el próximo combate Y bueno Vamos a ver A ver Que pasa Hundum Vamos con Carlina Terra temblor Polución No te envenenes Perfecto Kungfant Vamos con Fer No recuerdo Que es Kungfant La evolución Ya sé Si sé Que es tipo Veneno Eh acero Pero Kungfant Voy a buscarlo Porque Acero puro Si Así que Mira Vamos con Bostezo Y acá Fer La verdad No puedo hacer Demasiado Así que Bueno Al ser acero puro Vamos con Lara Perfecto Se duerme Mira Le voy a dar Le voy a hacer Patada baja Porque Espabila Lo que hace Justamente Despertar Así que Ok Ahora sí Vamos a ir A curar Que bueno Que pusieron Esta cosa A curar Acá Porque Si no Sería Bastante Fastidioso No No Gracias Mire yo creo Que voy a abrir Con 84R Objeto es Hiperpoción Genial ¿Qué hay aquí? ¿Tú? Dios por favor Eso sí Vamos a hacer Lo que ocurre En cualquier momento Ok Y por acá Ya no puedo avanzar Te quiere pelear Evidentemente Este va Por el oriente Creo que es el mismo Tipo De él Por lo que alcancé a leer Q1 Pues mira Me viene De perlas Se queda un pece De verdad Mira con Chafiro Y ya Al suelo Canto helado Pues mira Yo digo Que mejor Que con nada Es Lypar Vamos con Vamos con Carolina Mira menos mal Que no cambie Porque lo que hace Persecución Es que Si vas a cambiar De Pokémon Pues hace El doble de daño Genial Ahora Mira viene Combate Parece que se viene Boss Fight Así que Voy a ir a curar Como saben Uno de mis dichos Favoritos Mejor decir Acá Corrido Que acá Quedo Así que Vamos a curar Ahora Claro Si aquí Boss Fight ¿Qué pongo En el título? Pongo A ver Depende De que tan difícil Sea esta Boss Fight Ni se te ocurra Subir a ese tren ¿Quién? Hola Vaya Si la que hemos liado Buena Para que venga El pez gordo Del gobierno En persona Soy Carabina Una Y os habéis dado cuenta Que nos Andamos con Chiquitas Este tren Lleva El nombre Cargamento De poquesencia De fines Suficiente poquesencia Para alimentar Ejínicamente De los ciudadanos Durante el resto Del año Saber lo que Sé que aprendes De 6 No permitiré Que Ponerles Un dedo Encima Mira Mira que Rubiales Mira Rubiales Esta energía Seguido de las Entraines No Pues Entonces Es todo ¿Por qué Vamos a permitir Que solo salgan Meneficios Unos pocos? El Team Gali Trará Guardias De ausencia social Si lo que digas En fin No quiero perder El tren Por ese E ir Percibirse Pero Esos Cosa que Está en su propia Tumba Pero Pana Si el tren Se hubiera ido Porque me paraste Hablar hubiera sido Tu culpa El tren Se ha puesto En marcha No puedo ir A curar Tengo un Pokevial Tengo un Pokevial Recordemos Así que yo Creo que lo usaré A menos que un Combat Me deje Muy Muy Pero De verdad Que muy Malas Condición ¿Por qué Estas cosas Me pasan A mí? Si se vuelve Esto es impresionante O sea No sé Cuántos turnos Y en todo Se paraliza Genial Nusleaf Vamos con Con Zeny Estois Estoicismo Perdón Y ya Mira Otro Estoicismo Y ya Al suelo Pero O sea Se paraliza No sé Cuantas Veces A ver Voy a poner A dar El primero Porque Uff 84R Yo no sé Cuántos Vagones Hay Antes Del jefe Clan De Perlas Al suelo Y suelo 27 Y ya Ok Parece que Este ya Es el Final Así que Primero que nada Voy a usar El pokevial Y ahora Me la voy a Aprender Las partidas Experiencias Zeny Y Voy a abrir Con Escatere Ah ¿Ves todas Esas cajas Contienen Toneladas De poke Esencia No podemos Sentir Que se La lleven Me Estaron Algunos Poco Foto Curativos Pénete Sana De tu Equipo Y me Lo De haber Dos Ovidos No Gastaba El poke Vial No Tú No Sabéis Cuando Rendíos No Esperábamos Tontos Inútiles Del gobierno Que los Fueran A Entrar En razón Así que Te propongo Un trato Si ganas Tú El tingalil Sepira Y supongo Que todo Sería igual Que siempre Por ahora Pero si Yo gano Te bajaré El tren De un empujón Es justo Que Si yo gano Puedo Hacer lo mismo ¿No? Mawile Ok Voy a Voy a plantar Unas púas Ok Ya no Voy a plantar Unas púas A ver Piensa Mawile Es a Cero Hada Si no me equivoco En este juego Así que Creo que Carolina Con Terra Temblor Es la Mejor No Es la Mejor Opción 84R ¿No? Golpe Roca Pero Pero ¿Tiene un movimiento Específico Para todos los Miembros de mi Equipo ¿O qué? Mira Vamos Con Vamos Con Lara Finta Genial Ahora me hace Finta Eh Patada Baja Genial Cenizo 25 Sandlash 84R Y Curamos O Scattery Curamos Mira Yo creo que Scattery Curamos Porque 84R Es tipo Hielo Y Mira Tengo una Una Potti Así que Brazo Pincho Creo que Usaremos La Super Potti Lo Sabía Brazo Pincho Drapion Disparo Disparo Colmillo Ahí Drapion Mira Yo creo que Me es Zeni Para A ver Bostezo Eh Lara Ahora Patada Baja Es que Siento que Si hago Osea Si así Espabila Lo iba a despertar Drapion Mantenemos Por favor Mátalo Colvinenoso Vamos Se acabo ¿No? Dios Combate Complicado Eh Pero bueno Si Podríamos Decir Que Lara Es un Pokémon Osea El Maguire Yo entiendo Como Tenía un Ataque Para Todos Y Cada Uno De Mis Pokémon Me ha Derrotado Pero No significa Que Haya Perdido Sunlash Usa Golpe Roca Si hay otro Combate Piero Loca Aquí Drap Si Toda Esta Poké Sencilla Puede Ser Val Puedo No Será De Nadie Ahora Moriremos Todos En Este Tren Te A Olvio A Pena Yo Tengo La Conciencia Muy Tranquila Me Iré Feliz Sabiendo Que He Luchado Aquello Porque Considero Justo Puedes Hacerte Lo Mismo Estoy Sobre Que Hacerte La Vida Entra Y Se Hacerte Otros Como Es Amigos Tuve El Gobierno Supongo Que Tiene Que Hablar Que No Leí Nada No Leí Nada El 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 Cualquier momento, creo que tengo un plan, pero no prometo nada. Agárrate fuerte lo primero que tengas a mano. Sácanos de esta, pero vivir y confío en ti. Ahora, usa vendaval. Estás bien, he conseguido frenar el tren. Voy a llamar a esto para que nos rescaten y podamos ver el suelo hasta tarde. En la cara del atún. Esta pelimorada. ¿Cuánto tiempo ya hemos llevado el video? 26, casi 30 minutos. Para poder faltar en el pueblo. Dime la verdad. ¿Para qué querías todo eso por esencia? ¿Pero no has otro atentado a gran escala como el de la ley de Pokémon? Te he contado la verdad, idiota. Nuestro jefe ha tenido una visión en el futuro y créeme que piden tipos muy chungos. ¿Solo queremos garantizarnos? Ok. ¿Nuestro jefe? ¿Te refieres a Derringer? ¿Es el lunático? El último que supe que él es que se deshace a Kalijine. Lo que pasa es que no ves un palmo delante de tus narices. Deberías aprender a escuchar al Pokémon astral. Y que más allá me he cansado de tus tonterías. Interrogadla y no escatiméis en capacidad de persuasión. ¿Quién eres tú? Líder Videl. ¿Qué? ¿Qué les ha pasado a mis niños? Los trenes, salvo el S&D, no han sufrido ningún daño. Ahí pienso revisarlos y dejarlos como nuevos. La gente ya no respetan ni las obras de arte de la ingeniería como son mis trenes. Te presento a Videl, el líder del gimnasio de su ciudad austral. También es la ingeniera que ha diseñado los trenes de la estación. ¿Por qué no combates contra ella? Sería tu tercera medalla. Ah, es un buen combate. A un buen combate nunca le digo que no. Te estaré esperando en el gimnasio de combate y revisarles dos trenes más tarde. Genial, yo voy a ir a curar y acabaremos el episodio aquí. Porque de verdad que... Ya voy a ir a curar primero. Un cuirtel. Ah, ya no está. Ah, bueno, igual no creo que... Que se active ninguna cinemática. Así que bueno, vamos a curar tranquilos. Lara me dio el combate de... De hoy. ¿Estamos de acuerdo? De... Si no hubiera sido por ella, probablemente perdí al bloque. Porque el Maguail... O sea, directamente el Maguail tenía un ataque para todos los Pokémon que sacaba. Pero en fin. Bueno chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse. Dar like. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les se dice cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin nada más que decir. Yo soy Mr. Freddy. Me despido. Adiós. Gracias. ¡Gracias!